Pero nunca dijo, ni llegó a entender que las balas no penetran ideas, ni penetran ideales. Esto no logró entender él eso. Obviamente que las balas penetran la sotana, pero eso no es ningún problema. Que penetran las ideales y la idea es otra cosa. Lo que él está diciendo, en cierta forma, está poniendo en evidencia una cosa que deben de estar claras todos ellos, de que Daniel tiene un tiempo limitado. Tiene finito. Exactamente. Por primera vez alguien se lo dice. Queriendo salvar en salud, organicémonos ya y escojamos uno. Ya cumpliste tu papel, Daniel. Te obedecemos porque te queremos. No porque tengas la razón. Escojamos un delfín. Escojamos un delfín que está listo para que si Daniel falla, que no haya solución de continuidad. Pero además me llamó la atención el término que utilizó un partido científico. Porque los que no tienen ahora, no tienen ningún partido, es la familia la que domina el partido. Yo quería preguntarle a Edén, ¿qué es lo que entiende por científico? Para comenzar. Tiene que definir eso primero para ver qué es lo que quiso decir. Porque realmente yo no le veo lo científico. Y en segundo lugar, están siempre pensando en una estructura monolítica de control, de opresión, de dominio, de sometimiento de un país a un partido. Y ese es el gran problema de ellos. Los partidos son, en primer lugar, no son el todo. Son parte, porque se llaman partido. Son partes de la sociedad que tienen propuestas a la sociedad de una visión que Dios tiene en determinada de cómo conducir la sociedad y ponen su visión a la orden. Allá la población sí dice, hombre, esa visión me gusta, la voy a apoyar o apoyo esta otra visión. Pero son visiones de cómo manejar una sociedad. No son el todo de la sociedad. No son la fórmula perfecta u última, que es lo que ellos tienen muy torpemente en la mente, que creen que ellos son la solución definitiva de la historia. Y están totalmente equivocados. Por eso, la concepción de él la veo como fantasiosa, absurda. Y allá verá qué le reclaman dentro del partido por estar diciendo que a Daniel lo tenemos porque lo queremos. Y no porque, como diciendo, si no lo quisiéramos, ya lo hubiéramos mandado a la porra. Ah, sí, eso es lo que dejo entregar. Bueno, muchas gracias Edgar, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un saludo a nuestra audiencia que nos escucha a través de Radio La Costeñísima en el Caribe Sur, Radio Darío que nos transmite para todo el occidente del país, y a NotiMath TV, NotiMath Radio, que transmite para la bella Matagalpa. Amigos, muchas gracias, nos conectamos mañana en otro programa de La Mesa Redonda.